Hola madridistas, estoy muy contento. Buenas tardes a todos, aquí estamos en Ciudad Real Madrid, donde la equipa acaba de terminar el último entrenamiento antes del partido importantísimo de mañana contra el Atlético de Bilbao. Ahora empezamos, claro, el viaje hacia Bilbao. Nos vemos ahí. Un grande abrazo a todos. Bienvenidos a bordo. Estamos ya en descenso al aeropuerto de Bilbao. Las condiciones meteorológicas en Bilbao, pues, calurosas, buenas. Tenemos 24 grados centígrados, viento del oeste y cielos despejados. No, 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 no. Hoy tenemos un buen punto de ventaja sobre el que va a segundo. Pero aquí es siempre un campo difícil de jugar. Nunca hemos tenido partidos fáciles aquí. Para ganar aquí hay que estar más concentrados y más motivados que la equipo de casa. Vamos a afinar más, viernes otra y así va. Esta es la grandeza que tiene Real Madrid. Esta es la grandeza que tiene Real Madrid. Real Madrid. ¡Gracias! Muy contento, ¿no? A nivel colectivo conseguimos los tres puntos aquí, que sabíamos que eran clave también para intentar seguir aspirando a ganar en la liga. Y después a nivel personal contento, ¿no? Por poder seguir contribuyendo en la cuenta goleadora. Siempre es motivante y gratificante meter goles, ¿no? Si sirven para ayudar y para sumar los tres puntos de hoy, pues mucho mejor. Hay que felicitar a los jugadores por lo que están haciendo, porque son 7 de 7, pero no hemos ganado nada, nada. Hola madridistas, estoy muy contento hoy por los tres puntos, que estamos muy bien, muy contentos. Y también por el logro de 350 victorias, no partidos, victorias. Así que un saludo, un fuerte abrazo a todos. ¡Hala Madrid! ¡Gracias!